Es la carta de renuncia de todo el Comité Ejecutivo Nacional y de toda la Comisión Política, particularmente de los responsables de la campaña. Baja la mirada, sube la mirada, recibe los aplausos y escucha esto. ¡Fuera Carlos Luz! ¡Fuera Carlos Luz! ¡Fuera Carlos Luz! Y Toledo continúa avivando el fuego, hablando de sus ex amigos, que según él, los separaron de su pueblo. Se construyeron una pared, que me separaron de mis decisiones, con mis bases. Y lo peor de todo, no escuchaban nuestras bases y lo maltrataban. ¿Los que estaban a su lado en campaña trataban mal a sus propios militantes? Y suelen utilizaban a los militantes para hacer su campaña personal. Los que nos traicionaron. ¡Fuera Carlos Luz! El expresidente habla de Keiko Fujimori y de su, también, ex amigo, Pedro Pablo Kuczynski. Y había ofrecido el primer, el primer grato a Pedro Pablo Kuczynski. ¡Fuera Carlos Luz! ¡Fuera Carlos Luz! ¡Fuera Carlos Luz! ¡Fuera Carlos Luz! ¿Keiko Fujimori había ofrecido el premierato a Pedro Pablo Kuczynski ya? No es falso, absolutamente falso. Es tan farsante que no respeta a alguien que le ganó en las urnas. Lejos. Lejos. Kuczynski le dio de paliza. ¿Quién es el traidor? ¡Kuczynski es el traidor! Este señor ha partido todo el ten prefiero útil. ¿No se perdió? ¡Lo vista! ¡Mal agradecido! Mal agradecido! Es por lo que de nuestra confianza... ¡Ya no tiene nombre! Que nos... nos cojurió todo, dicios. Queda claro que según él, PPK tenía todo planificado con los fujimoristas. Es decir, el feliz matrimonio entre toledistas y humalistas no responde a que tengan políticas afines. Alejandro Toledo en este video es claro al decir que sin él, Humala no hubiese ganado. Este apoyo que Perú Posible decidió dar en la segunda vuelta a la candidatura de Oriente Humana es solo, escúchenme bien, fue porque Perú Posible nunca podía permitir que regrese la muerte. Hicimos la decisión porque el Perú se encontró en una inmerecida encrucijada de tratar de optar entre la mafia y el otro lado. Si hubiéramos permitido, si no hubiéramos participado, no hubiera ganado llantas. Pero también deja ver que los nacionalistas lo necesitan para lograr sus cometidos. Con nosotros pueden hacer muchos porque tenemos entrega a Perú y Perú Posible mayoría absoluta. No contaba con nuestra astucia.